Baby La langona La llevo a tu guayá y no tengo un zóper Me encanta para la pincha y de chantapita Tope de profesional tita Tocando con Pizzano, Pizzano sigue Pizzano Le piga, le piga a Mancuello ¡Bolaso! La que hacer lo que hago yo Esto no es puja de tu reto El hombre de boca, Mancuello al arco Y va Mancuello Y si te gusta, mancuello Me pare moviendo al repete No crecen mis contratos, pero la teca no viene No copian la coyura, piensan si no te lo encuentran Y si saben, tienen más